Hoy tenemos una tremenda noticia por la historia y también por el patrimonio de nuestra ciudad de Arrancagua. Estuvo el Consejo de Monumentos Nacionales asesorando acá, en una histórica casa, además la Casa de la Cultura, para declarar zona típica al pasaje de Trenó. Hay un trabajo de años de la Dirección de Patrimonio de la Municipalidad de Arrancagua con los vecinos del comité de adelante del pasaje de Trenó, con la familia Trenó que está acá, recuperando nuestra historia, nuestra ciudad. Eso es parte importante para la futura generación. Así que muy contento porque hoy día la zona típica de Arrancagua es el pasaje de Trenó, la cuna donde caminaba Oscar Castro, donde cantó muy cerca y por primera vez Lucho Catica, entre otros grandes rancaguinos que hoy día son parte justamente de esta historia. Estamos muy emocionados ahora, porque mi padre es una persona que quería mucho a Arrancagua, entonces él debe estar en conocimiento de estas cosas. Estamos muy felices. Bueno, en estos minutos lo que me parece es que esto es alcanzar el cielo, de verdad, porque es un trabajo arduo, un trabajo complicado, se tuvieron que hacer muchas gestiones, una esperanza que todos los días era que ya tenemos resultados, viene el resultado, y hoy se ve concreto. ¡Feliz! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!